¡Buen día! Vamos a probar todo lo que me llegó de Sara, a ver qué me queda, qué no. Pues hay mucho color, ya estamos empezando a entrar en el cambio de temporada acá en México. Estos zapatos todavía no los probé, creo que empezamos por el zapato. La verdad me encantó el color, están hechos como de tela, no se ven así como que aguanten mucho, pero vale la pena arriesgarse. Creo que así me quedaron bien. Bien, ¿qué tal? ¿Les gusta? Vamos a cortar la etiqueta. Aprobado. Pues este look empezamos por los zapatos. Tengo muchas ganas de probar este con los jeans. Este es el modelo que me encantó. La verdad eso de los jeans es un volado, ¿no? Porque estos no tienen absolutamente nada de stretch, entonces hay veces que las tallas sí van súper correctas y hay veces que no. ¿Qué creen? ¡Sí me quedó! Me encantó este modelo. Lo siento súper confortable, no me aprieta y es talla 28. Vamos a poner ya los zapatos para que vayan viendo el look. En esta ocasión de abajo hacia arriba. Sí me gusta mucho. De lo que llegó tenemos estas dos opciones para usar exactamente así, con el jeans, el zapato verde, esta blusa morada o la camisa oversize rosa fosfórica. Esta es la opción uno. La verdad me gusta bastante. No sé. Vamos a probar la camisa. Me encanta la camisa que tiene como este detalle que está abierto acá. Entonces la podríamos bajar. ¿Cómo ven? ¿Cuál les gusta más? Para la bolsa. Decidí que la bolsa fuera como neutra para aterrizar un poquito el look. La verdad también me encantó cómo se ve esto. La otra blusa también quedaba bien. ¿Qué tal? ¿Les gusta esta propuesta? Las leo en los comentarios. Beijinhos. Gracias. Bye.